¿Qué es la pregunta de por qué y para qué ser doctora en educación? Bueno, la pregunta de por qué y para qué ser doctora en educación creo que atiende a las necesidades actuales de nuestro país y de América Latina por formar investigadores de alto nivel que puedan hacer formulación de política pública, que puedan analizar y comprender los contextos sociales, culturales, económicos en los que actualmente se dan las prácticas educativas. Y por supuesto también a través de la investigación y a través de la formación de más alto nivel como educadores poder configurar nuevas transformaciones a nivel educativo y pedagógico. Creo que es fundamental también tener en cuenta que en la medida en que los aspirantes ingresan al doctorado hacen parte de grupos de investigación en nuestro caso y en nuestro énfasis relacionados con la educación, la cultura y la sociedad y sus relaciones. grupos que en este momento tienen la mayor productividad y reconocimiento en Colombia y en América Latina. Finalmente pues invitarlos a ser parte de nuestro doctorado en educación y para quienes estén interesados también a nuestro énfasis de educación, cultura y sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!